En este estudio veremos cómo una persona sabia se relaciona con los otros. Empezaremos considerando la manera de lidiar con los errores ajenos. Proverbios capítulo 17, 9 dice, El que perdona el pecado busca afecto, el que lo divulga aleja al amigo. De acuerdo a estas palabras, la mejor manera de evitar discusiones y conservar relacionamientos sanos es ignorando, por así decirlo, el error de los otros, perdonando lo que ellos hacen y no divulgando sus errores. Creo que el pensamiento principal aquí es el chisme. El chisme destruye más vidas de lo que puedes imaginar. El problema es que todos quisiéramos que el mundo fuera como nos gustaría a nosotros. Quisiéramos que las personas anduvieran al ritmo que nosotros les imponemos. Y cuando no sucede eso, nos sentimos mal. Pero hay una ley de la vida. Si queremos que los otros nos acepten como somos, ¿por qué no aceptarlos como ellos son? Hay otro texto, Proverbios capítulo 19, versículo 11 La cordura del hombre calma su furado. Su honra es pasar por alto la ofensa. Querido, nadie es loco de reaccionar mal cuando se le trata bien. El amor y la generosidad generan los mismos sentimientos. La honra del hombre sabio es pasar por alto la ofensa de los otros. Mi padre tenía una frase que nunca olvidaré. Él decía, si lo que vas a decir va a cambiar las cosas, dilo. Si no, cállate. Ahora, el hecho de no divulgar el error de los otros no significa esconder el pecado de nadie. Tampoco se refiere a guardar silencio cuando una persona está abusando de la otra. En cierta ocasión conocí a una señora que era víctima de abuso por parte del esposo. Pero creía que no debía hablar nada, que tenía que proteger al esposo delante de la iglesia guardando silencio. La idea del texto se refiere más a no salir hablando por allí de los errores simples de las personas. Pero incluso cuando es necesario lidiar con el pecado, la Biblia aconseja los pasos que deben ser dados. Primero, hablar a solas con la persona. Después vienen los otros pasos. La verdad es que si estamos en comunión con Cristo, veremos a las otras personas como hijas de Dios y las trataremos con amor y misericordia, sin que eso signifique necesariamente cerrar los ojos delante de lo que puede ser corregido. En la segunda parte de este estudio se enfatiza el hecho de mezclar el amor con la justicia. Para nosotros, justicia y amor son dos cosas diferentes. Pero en el concepto bíblico, el amor y la justicia vienen de Dios. O sea, Dios es amor y Él es justicia. Por lo tanto, no puede haber separación entre ambos. Ser amoroso con una persona es al mismo tiempo ser justo. El verdadero amor no es ciego delante de los errores de las personas, especialmente cuando se puede cambiar la situación de las cosas. Proverbios capítulo 17, versículo 10 dice, Un regaño significa una advertencia, una palabra de reproche, y eso es parte del amor. Algunos padres se olvidan de esto, confunden amor con permisividad, y después tienen que llorar el resto de la vida por lo que no supieron hacer cuando los hijos eran niños. El otro día conversé con una pareja que se estaba separando. Ella había guardado durante años silencio delante de los errores del esposo, hasta que un día no aguantando más, se lo dijo todo, pero de un modo inapropiado. Cuando le pregunté a ella, ¿por qué no había dicho nada durante tantos años? Me respondió que no quería arruinar su matrimonio. Y sin embargo, el matrimonio estaba arruinado, completamente arruinado. ¿Te das cuenta? El consejo de Salomón es que si tienes que decir algo, dilo, con amor, pero dilo. La Biblia registra el caso de Jesús y de la mujer que fue encontrada en flagrante pecado. Jesús le dijo, Yo no te condeno. Estas palabras expresaban el amor. Pero después le dijo, vete y no peques más. Estas palabras expresaban la justicia. Amor y justicia mezclados de una manera impresionante en la vida y en el ministerio de Cristo. Volvamos ahora a hablar del poder de las palabras. Esta es la tercera parte. El capítulo 18 de Proverbios habla de muchas cosas, pero principalmente del poder de las palabras. Las palabras son la expresión de los pensamientos y sentimientos. Y tienen un poder enorme, tanto para construir como para destruir a los otros. La mayoría de las veces, no medimos el impacto que puede tener una palabra. Decimos cosas sin pensar. No nos damos cuenta de lo que decimos. Y mucho menos de las consecuencias que se generan a partir de una palabra o expresión negativa. Con las palabras podemos lastimar y ofender a los demás, afectando así las relaciones, el bienestar y la convivencia. Mira, aquellos momentos de discusión donde las personas están alteradas son generalmente los momentos donde decimos tonterías. Ahora, el hecho de medir las palabras no significa reprimir los sentimientos ni dejar de expresar las opiniones. Todo se puede decir bajo los términos del respeto, siempre con un trato amable, amoroso y tranquilo. Lo que determina que una crítica, por ejemplo, sea constructiva o destructiva, es el cómo lo decimos, el tono de la voz, las palabras que se utilizan y los gestos que acompañan a las palabras son determinantes para que lo que decimos tenga algún efecto o no tenga. Proverbios 18.4 dice, Los dichos del hombre son aguas profundas, pero la sabiduría es una fuente inagotable. La expresión aguas profundas ilustra lo delicado que es decir algo. Las palabras tienen un poder misterioso, pero real. Conozco personas que quedaron heridas para el resto de la vida por una palabra dicha en un momento inoportuno. Pero conozco también personas cuya vida fue transformada por completo por una palabra dicha de una manera correcta y en el momento exacto. Solo Dios puede darnos la sabiduría de usar el poder de las palabras para el bien. Nuestras relaciones serían mucho más saludables si aprendiésemos a decir las cosas de un modo que construyan y no que destruyan. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Leamos Proverbios 18.2 Al necio la inteligencia no le causa placer. Tan solo le interesa exhibir lo que piensa. En otras palabras, el necio habla sin pensar. Volvemos aquí a la importancia de pensar antes de hablar. El éxito de una persona en sus relaciones sociales depende muchísimo de su habilidad para usar la palabra de manera sabia. Es decir, hablar controlando sus emociones negativas y canalizándolas para sentirse bien y hacer sentir bien a los demás. El asunto es pensar antes de hablar. Si no controlas las emociones y te comportas irreflexivamente sin pensar, te vas a meter en problemas. Si, en cambio, aprendes a controlar tus emociones y hablas con sabiduría, crecerás en la vida y en tus relaciones. El que no domina el arte de expresarse bien está condenado a la infelicidad. Y lo que es mucho peor, el conflicto permanente va a rodear la vida de esta persona. Lo que decimos y cómo lo decimos puede tener poderosos efectos en nuestras relaciones, acercándonos más de las personas o distanciándonos más de ellas. Una sola frase puede convertirse en una caricia o puede dejar una cicatriz difícil, una herida difícil de curar. Según usemos las palabras, éstas pueden convertirse en ventanas abiertas de par en par o en muros infranqueables. La crítica, por ejemplo, es algo muy común en las relaciones humanas. Surge a diario, pero criticar es como el aceite de ricino, muy fácil de recetar, pero difícil de tomar. Sin embargo, pocos saben hacerlo para conseguir el efecto deseado. En vez de mejorar la situación o la conducta de alguien, la crítica empeorará la situación cuando es hecha sin amor de una manera inconveniente. ¿Sabes? Al observar la vida yo me doy cuenta que aunque hombres y mujeres hablamos el mismo idioma, eso no siempre significa que nos entendemos. Frases como, tú no me comprendes, tú nunca me prestas atención, tú me provocaste, pues tú el año pasado hiciste lo mismo. Son mensajes en los que el tú se concentra en la otra persona, lo que equivale a culparla. La solución está en decir lo que sientes en vez de emplear acusaciones contra el otro. Mucha gente elige palabras cuidadosamente mientras habla con las personas que no conoce, pero cuando habla con los amigos, con la pareja, con los compañeros que están cerca de él, no cuida sus palabras y es bruto, es torpe en su manera de decir las cosas. Sin embargo, te digo una cosa, cuando una persona está nerviosa, irritada o se pone a la defensiva, está en peligro de decir cosas inoportunas, contraproducentes, ofensivas, pero si somos capaces de controlar nuestras emociones, estaremos en condiciones de escoger mejor las palabras, anulando lo que potencialmente sea negativo o perjudicial. Ahora, todo esto, querido, todo esto es consejo aparentemente teórico. Lo que finalmente nos lleva a la verdadera solución es Cristo. Cuando tú encuentras a Cristo, le abres el corazón, lo haces el rey de tu vida, ahí todo cambia, todo mejora. Ahí aprendes a escuchar, a emplear más frecuentemente el elogio que la crítica, a hacer los reproches justos y necesarios con respeto y generosidad. Aprendes a discrepar sin ser desagradable, a saber agradecer los favores, así como dar negativas, sin que el receptor lo tome como un rechazo a su persona. Pues todo eso es resultado de lo que Jesús hace en la vida de las personas. Por eso, el fin del discurso es Cristo. Cuando tú aprendes a vivir con Jesús una vida diaria de comunión, tú vas a ver cómo muchos de los problemas de tu vida desaparecen lentamente. Bueno, llegamos al fin de este capítulo hablando de la mentira. Proverbios capítulo 19, versículo 9, dice, El testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido. Dos consecuencias tristes para el mentiroso. Será castigado y será destruido. ¿Cómo? La mentira es un mundo en el que nos escondemos con miedo de que los otros nos conozcan como realmente somos. Solo que el ser humano viene de las manos de un Dios verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el ser humano fue creado para la verdad. El hombre y la mujer solo se escondieron después del pecado. Antes del pecado, su vida era transparente, cristalina y eran plenamente felices. Hoy, aunque la mentira está en las células más íntimas del ser, el hombre y la mujer no pueden ser felices viviendo en la mentira o diciendo mentiras. Este es tal vez el peor castigo para el mentiroso. Su propio mundo interior destruido por las fantasías que inventa. La mentira es pensar una cosa y hacer otra muy distinta. Es engañar con una imagen de lo que no somos. Es ocultarnos deliberadamente. Es decir, que se sabe cuando no se sabe. Ahora, si malo es mentir a los demás, peor es hacerlo con nosotros mismos. Pero la realidad es que hay personas a las que les agrada mentir. Les hace vivir en un mundo que inventan. Hay personas que, llevadas por su inseguridad y desconfianza en ser aceptados tal como son, caen en la tentación de mentir solo para dar una impresión favorable. Mentir es fácil, aunque se corra el riesgo de ser descubierto. La única solución para la mentira es Cristo. Por eso el hombre sabio no miente. Cuanto más cerca estés de la persona verdad que es Cristo, más cristalina y transparente será tu vida. Y en consecuencia, más feliz serás y más felices harás a las personas con quienes te relacionas en el día de hoy. Que Dios te lo diga.